Bueno. Mauricio Barcelata. Sí. Mauricio Barcelata contó a través de una entrevista pues lo difícil que le fue la carrera, fíjate, porque dice que las oportunidades tardaron mucho en llegar y la declaración a que me sorprendió, se la dio a TV y novelas fue de no tenía ni para matarme, no tenía ni para envenenarme, no había ni para eso. Ah, caray. Y dice que las primeras grandes oportunidades se las dieron en Mujer Casos de la Vía Real. Todos los caminos llevan a Silvia Pinal. Y entonces que los primeros personajes como así como de chiquitos se los dieron ahí y luego ya después le empezaron a dar personajes más importantes dentro del programa, que yo me acuerdo que sí, o sea, fue un programa muy, fue un semillero, ¿no? De talentos, no solo iban los consagrados, había gente que empezaba ahí. Sí. Me acuerdo haber visto a Pati Navidad y a todos los que ahorita están, pasaron por ahí. Sí, sí, sí. Sí, porque además era un programa que, bueno, pues, ¿cuántos años duró? Creo que fue de los más longevos, veintitantos años, ¿no? Como veinticinco, si no me equivoco. Y gracias a Mujer Casos de la Vía Real, pues, hoy ves la rosa de Guadalupe y lo que callamos las mujeres. Son un derivado, ¿no? Son el derivado. Bueno, sobre todo lo que callamos las mujeres sí fue una copia calcada de Mujer Casos de la Vida Real. Se creó para competirle. De Azteca, claro. Se creó para competirle. Entonces, bueno, Mauricio Barcelata cuenta esto porque, pues, la gente a veces piensa que las historias son inmediatas, ¿no? Que muchos tuvieron la suerte de que llegaron rápido a la fama, pero dice Mauricio, pues, no. La verdad es que en mi caso no fue así. Si no, pregúntale a David Cepeda. Le batalló muchos años en Azteca haciendo papeles segundones y luego ya. Pues, todavía ves que hace poquito platicamos aquí que cuando lo querían para sortilegio le empezaron a decir que estaba muy feo. O sea, ni siquiera lo estaban apoyando, ¿no? Le tuvieron que cambiar el look y le tuvieron que dar como una remozadita al vestuario, ¿sí? Encuesta. La encuesta de hoy dice, ¿qué te gusta más recordar? Ah, es que estamos en el... Ahora sí estamos en el canal recordando. Películas o telenovelas. El 60% se fue sobre las telenovelas. Ok. Y el 40 películas. 40 películas.